Bienvenidos a su noticiero verde y azul. Hoy nos trasladaremos al mar. Escucharemos los cantos de las madres delfines dedicados a sus bebés cuando están en su propio vientre. Como algunas mujeres embarazadas hablan a sus bebés, los delfines hacen lo mismo con sus crías. Estos mamíferos tienen silbidos que los identifican de los demás. Es decir, que es muy parecido a cómo nos identificamos nosotros por el uso de los nombres propios. Los delfines se llaman unos a otros por su silbido. En estudios anteriores, expertos habían notado que durante las dos semanas después del parto, las madres delfines aumentaban la intensidad de sus silbidos, pero no sabían por qué. Un equipo de la Universidad de Southern Mississippi, en Estados Unidos, descubrió que un mes antes de que nazcan las crías, las mamás les empiezan a cantar con un silbido particular que más tarde les permitirá identificar a su progenitora. Asimismo, durante las dos primeras semanas de vida, los otros animales adultos bajan la intensidad de sus silbidos mientras que la madre la mantiene elevada. Los expertos señalaron además que los bebés delfín no desarrollan su propio silbido hasta que cumplen unos dos meses. Este sonido será el nombre que lo identificará del resto del grupo. Los esperamos la próxima semana con más noticias en verde y azul. Hasta la próxima.